Grupo Cero Televisión Así empiezan los cuentos de Norma en la editorial Grupo Cero Una recompilación de los primeros 50 cuentos escritos por Norma Benazza Nuestra querida poeta escritora que está con nosotras Para adquirir el libro podéis escribir a actividades.grupocero.info Actividades.grupocero.info Y les dará los datos para poder adquirir y que lo notamos por correo Sin ningún problema Tenemos recto verso con una fotito de la poeta Con una flor en el pelo Y un resumen del currículum Y es un libro... son 50, ¿no? Sí, 48 me parece Pero son todos breves, se pueden leer en el tranvía Breves, breves, pero en el tranvía no En el bus No, en el tranvía para nada Son consistentes Son cuentos muy consistentes Y que justamente no podemos estar a la vez mirando lo que pasa alrededor Hay que estar en la lectura Para... mira este, la calle estaba desierta Mira, es bastante largo Ese es largo Ese es largo ¿Y tienes alguno corto ahí? No, no Bueno, pero tengo el de hoy, si querés Torre quebrada El torre quebrada Ah, el torre quebrada Está bastante... La casa abandonada Bueno Eh... Nada, que lo estamos leyendo poco a poco Por eso te digo que es un libro con una recompilación de historias y de saberes Y si no lo quieren leer, entran en Youtube y están los cuentos completos En Youtube está toda la historia de los programas, dices, donde pueden escuchar la lectura de la... en voz de la... de la poeta La lectura de los... de los cuentos Sí Efectivamente No, con los cuentos de Norma completos Pinchas ahí y te salen los 48, 50 cuentos Sí Estamos a más ya, ¿eh? Porque si ahí hay 50 Sí Sí Estamos a... preparando el segundo libro Un poquito más Segundo episodio Muy bien Muchas gracias por las felicitaciones que no me has dado ¿Cómo? Felicitaciones de... Que no me has dado Ninguna felicitación por el libro No, no me dijiste Ah, se me pasó, se me pasó, felicitaciones No me dijiste que me felicitaba No, lo habré dicho en el programa anterior Bueno, pero yo estoy muy contenta ¿Estás contenta? ¿Lo lees? Sí Ah, lo estoy leyendo Sí, sí, lo estoy leyendo Pero digo que son muchas ideas, hay muchas ideas en los cuentos Y entonces cuando haces la lectura, que creo que ya lo comenté el otro día Uno parece que ha visto algo, pero no ha visto Ahora que la escritura, no es que no... Es mejor el papel, ¿no? Porque uno se puede detener Es diferente Volver a leer Claro, es diferente Uno piensa que lo puede... No, se lo puede hacer más suyo Que ahí es un viaje y pum, se terminó Como el paisaje Lo viste, pero desapareció Linda metáfora Hoy escribí un cuento que se llama Una traición del amor Una traición del amor ¿De quién nos va a hablar? Porque sabemos que la materia prima La materia prima, no, la materia natural, vamos a decir Es su vida Una traición... ¿Cómo es? Una traición Del amor Del amor Otra vez la lluvia que ilumina mi cabeza con mil años de recuerdos Que dejaron en mí un rastro profundo A través de todas las catástrofes y los despojos del amor sobre la tierra Tal vez fuimos demasiado lejos Nos sentíamos libres y sin esperanza de futuros lejanos Como después del veneno que nos mataría algún día y del amor que también nos mataría Recuerdo a todos mis amores Se hacen presente en rostros Rostros que llevan más lejos que cualquier camino Algunos rostros volcados hacia la tierra como muertos Hacia la noche como una linterna Hacia el alma como una galaxia de pasión Rostros barridos por el viento Pero cuyos hechizos retornan Como un caleidoscopio de piedras brillantes Que palpitan llenas de vida Sonrisas que recuerdo Y que llegan como una brasa ardiendo Sobre la palma viva de mis manos que las buscan También a veces en el lugar donde me encontraba Buscaba el amor y no lo hallaba Perdía incluso aquellos que había arrastrado tras de mí en esta vida Que iban sucediéndome Pero no vi a ninguno de ellos Me vi como hecha no por el amor Sino por el no amor Y me vi sola Abrigada por las llamas de un desierto que no iluminaba ninguna cosa Lista para cualquier frustración Que a lo mejor y sin saberlo Despertara al deseo o al amor con sus ráfagos Luego vino él Y la pareja fue arrastrada por el mal Fuimos seres perdidos Sin fuerza Sin victoria Solo los labios brillaban con la humedad del deseo Padecíamos la ignorancia del futuro Una ignorancia amada Estática Que en un momento Se transformó en la expresión de una sabiduría Que no esperaba nada del futuro Porque era todo presente Y buscamos en esa realidad accesible En nuestra intimidad El lugar del sacrificio O es decir, las heridas Y ahí estaba yo Una mujer bajo la ropa En mi más pura vulnerabilidad Y busqué en ti también Un Dios en tu garganta Para cuando fueras también El animal del sacrificio Allí supimos que íbamos a morir Como algo inacabado Sin respuesta a nuestras preguntas esenciales Ignorando para siempre los resultados Que cambiarían nuestras maneras de mirar la vida El amor se volvió pura ignorancia Y ya no veíamos nuestro ser en el otro No eras para mí Y no era para ti sino una herida Y te invité a perderte conmigo De una manera muy humana Para que tú también te reconocieses herido Y deseases mi herida Pero el ángel Levantó su espada de cristal Y se rompió en el aire Mi promesa de amarte hasta la eternidad Se fragmentó en mil pedazos Y otra vez Busqué en tu rostro Mi rostro Y no pude hallarlo Y tu sombra dejó de ser mi guardiana Y quedé contaminada Por la tortura de una posible ausencia Comprendimos que la última palabra No es la última palabra Que allí comenzó a no ser la última palabra Sino una mentira más Porque no queda nada por decir Si se trastoca todo Y otro amor vuelve A reinventar el mundo nuevamente Todo vuelve a ser otro lenguaje nuevo Al que nunca tuve necesidad de tenerlo Sino que pasó así Como una sed sin tener sed Pero que insaciable busca la alegría Como algo más y más Hasta caer en el exceso En la cima de mi goce Me vi llevada al origen Donde las lágrimas se juntan con la sed Y todo fue un grito Donde se juntaron en mis ojos secos Pero yo quería también hablar Para hacerte entender Que no lo había buscado Que todo era una traición que padecí Que no tenía que ver conmigo Y que si grito o lloro No desconozco que mi alegría también se libera Y tal miseria de mí Tal sufrimiento que te inflijo Sea como la última exhalación De lo que ahora somos Que todo estaba dentro de mí Como un secreto Una convivencia secreta Con la naturaleza de las cosas Que no entiendo nunca Y fui también un cúmulo de bajidos De alegría, de risas, de agotamientos Y de todo eso estoy hecha Para entregarme desnuda al frío Y a los golpes de la vida Con todo mi corazón Porque yo también quiero ser entregada Quiero mi desnudo La necesidad de perderme Es la verdad mía más íntima Y me desgarro Pero también te lanzo Estas flechas que te dolerán Como duelen Todas las verdades ardientes Que hablan De esa manera particular Que tuve para perderte Y sé Que no me comprenderás Y me odiarás Me odiarás Por esta herida Que te provocará mi ausencia Y este amor que se me fue Y que por las leyes del azar Cayó sobre otro Produciéndote este desgarrón Que no tendrás sutura Lo sé Pero del cual yo también Estoy espantada Pidiéndote Que no me destruyas Tal vez esta visión Del espanto Te libere Llega también el momento De que las palabras Caigan en el vacío Y pierdan su sentido Pero no busco Tu complicidad Porque no quiero Que me perdones Ni que me entiendas Tengo la convicción De ver un día Todo lo que es la vida Los vivos Y los muertos Esos ojos extraviados Que pierden el aliento Esos otros seres Con la pasión Y la lucidez malvada De que soy capaz Pero esta es mi desnudez Yo también quisiera ver Que él es como yo Una presa de lo imposible Aunque no sé Si esto es posible Que pase De una mejor manera Ni si será conmigo Y ahí termina Muy bien Pero porque se llama traición Y porque ella traiciona Pero es del amor Ella traiciona Porque se enamora de otro Y lo deja este Pero eso no es una traición Pero ese no Ella dice No fui yo Eso viví en mí Sin yo saberlo Fue el amor ¿No? Digamos El amor que a veces En uno y otra A veces En otro y otra vez ¿No? Son cuestiones del amor Digo, porque es un cambio ¿No? Pasar de un amor a otro Es un cambio No es una traición Bueno No es una traición Pero digo Que el amor No se puede Asir también Y tenerlo para toda la eternidad Ni toda la vida El amor es como Una energía también Que se va Que a veces se pose en uno Otras veces Se pose en otro ¿No? Ese golpe del amor Que hace que toda la vida se vaya Como si el amor Fuese algo Que nos caía encima Y que entonces Como el cupido Ahí Que te lanza la flecha Y entonces Digo que uno También tiene algo que ver Tiene algo que ver Desde la conciencia Pero tiene algo que ver Desde la sorpresa Del acontecimiento Porque te pasa Y no es de la conciencia No, no, por supuesto Cuando pasa Es una cosa Que ese flechazo Que tú dices No, pero yo digo No, no estoy diciendo eso Digo que tú Siento Me parece que tú Lo presentas como eso Dejaste de amar a uno Porque amaste a otro Sí ¿No? Entonces tú dices Que eso es como una traición Perdón Son conceptos Pero bueno Para alejarme del cuento Ah, no te gustó No, me pareció complejo Me pareció complejo Digo que Sí Hay un montón de ideas No, para despejar La cosa de la infidelidad ¿No? Y la cosa de ese sentimiento De que me traicionó O qué sé yo Ajá Ajá Pero no soy yo Es el amor El que es así Bueno, pero ahí ya Esto a mí no me parece Como que es el amor Entonces yo Ah, es el amor No soy yo Yo no tengo nada ¿Qué veces es que el amor? Pero si te ocurre Bueno Justamente, ¿no? Porque ocurre como un imprevisto No estaba fijado No estaba premeditado Bueno, pero hay muchas cosas Que no están premeditadas En nuestra vida Si justamente la idea Es poder estar ¿No? Abiertos a las sorpresas Claro Que vamos a ir produciendo Pero es una producción nuestra Bueno Nuestra vida es una producción nuestra Sí, eso es verdad Y el amor también Sí Digo, porque si tú de repente Ves a otro amor Es porque estás atenta A otro amor Digo, que si se produce otro amor Es porque uno está ahí ¿No? No es que se produce fuera de uno No, pero hay leyes del azar También que influyen ¿No? Es decir, que no es todo De la conciencia No es que yo estoy ahí Yo le estoy hablando de la conciencia Yo le estoy hablando de la conciencia Sí Pero digo que justamente Hay una implicación del sujeto En ese cambio Sí, seguro Y hay también una mirada Bueno, bueno, tú estás hablando ahí Un cuento, ¿no? Que es el amor que te busca Y sí ¿No? Tú dices Que es lo de la literatura Que el amor le ha buscado Me ha encontrado Y entonces Y hay como un desgarrón Pero eso no es lo importante A mí me parece que lo más importante es Mostrarse al otro también De cómo se despiden Era muy interesante Cómo se despiden Mostrar que yo tengo mi herida Y mi desnudez Y que lo que aspiro Y ese A lo mejor ese es el de verdadero amor ¿No? A que el otro tenga conmigo Un diálogo más humano Donde él también está capturado Por una cosa Del imposible ¿No? Por algo que Que me muestre también Él su propia herida ¿No? Porque ahí describo Una mujer que se desnuda Y que está totalmente Vulnerable a los golpes de la vida ¿No? Pero que él también Y entonces Ella le inflige Como un dolor A él ¿No? Tal vez para Para eso ¿No? Para verlo también herido Yo digo En esa humanidad Se juntan dos seres ¿No? Ahí Es como Hay un más allá Del enamoramiento Aquí me parece No sé si lo pude reflejar En el texto Pero no Pero que La cuestión no era Te quiero y me quedo con vos No Parto de vos Pero quiero que vos También te partas ¿Eh? Para tener una relación Más humana ¿No? El final es Donde ella dice Que no sé Si será posible De esta manera ¿No? Y tampoco sé si será conmigo Donde se producirá La herida tuya O ese desgarrón ¿No? Este Que te hace más humano Porque el amor ¿Viste? Es la fusión Entonces hay una Completud Un buscar ¿No? Queda Queda el amor ¿Eh? Quedan los recuerdos Quedan los rostros Quedan los seres amados Queda algo del amor Pero este Después hay una cosa Que no se completa ahí ¿No? Hay como un más allá De eso De esa fusión ¿No? Y el más allá Tiene que ver Con esa separación O con esa herida Que yo le muestro a él Y que quiero también Ver en él ¿Eh? Para que esa relación Se humanice Ahora Si él soporta La herida Que yo le hago Bueno Será otro tipo De conversación Y otro tipo De amor también ¿No? Eso es lo que Lo que quise reflejar Y porque empieza La relación Un poco raro también ¿No? Como empiezan Estos dos ahí Eh sí Ella recuerda Su historia Y todos sus amores Y de pronto Viene él ¿No? Hay un momento Donde aparece él Ajá ¿Eh? Y este Y ahí se arma Otra historia ¿No? Sí pero Que empieza raro ¿No? La historia De ellos dos No sé Me acuerdo Que pensé Que era un poco Va No sé Cómo se Cómo empiezan Ahí la relación De pronto Luego vino él Luego vino él Sí Y la pareja Fue arrastrada Por el mal Eso Fuimos seres perdidos Claro ¿Ves? Que fuimos arrastrados Por el mal Sí Y en ese torbellino ¿Qué te cree Que podés dominar? Pero porque el mal Bueno Nada Otra vez Que quiero entender Yo Pero Que es impactante Digo Que fuimos arrastrados Por el mal ¿No? Y ahí nos metimos En la historia Porque los labios Brillaban con la humedad Del deseo Nada más Y el deseo Es muy perverso Muy perverso El deseo Sí El deseo Se escapa Como ¿Ves? Acá también ¿No? Se escapa Como una comadreja No se puede El deseo No se puede capturar Es imposible capturarlo Y entonces El deseo Corre ¿No? Así Se desplaza Más allá de mí ¿No? Entonces ahí es donde Te arrastra Bueno Esta es una pareja Muy deseante ¿No? Tener la voluntad De que Mostrarle la Vulnerabilidad Al otro Y desear Que el otro Sea vulnerable Que cada uno Se enseñe su herida Sí Que cada uno Tenga Su humanidad Puesta en juego ¿No? Porque mientras Todo va bien ¿No? Es todo Un Un equilibrio Una humedad ¿No? Todo va bien Hasta que surge Algo que Tiene que ver No con el amor Sino con el deseo Y el deseo ¿Viste? Te lleva Para otros caminos ¿No? Y a veces Pasan estas cosas ¿No? Bueno Que hay que poder No sé Si este Si reconocer Porque ella también Se queda mal Porque a ella Le pasó Pero ella Se hirió También Hiriéndolo a él No y además Está ¿No? Dice que Piensa que Ella también Puede recibir Una herida De él Que él Se puede Vengar Que puede O no sé Si vengarse O si no Solamente O destruirla O dice ahí Pero no me No busco tu complicidad No quiero que me entienda Pero no me destruya ¿No? Porque soy un ser humano Y pásame las cosas Ah claro Y empieza Empieza el relato Haciendo la lista De todos los amores Como dices Que tengo recuerdos Como de mil años ¿No? O algo así ¿No? Sí Y que entonces ahí Hacen una lista De todos los amores Que pasaron Por Navidad Ahí quise retomar Una cosa Que insiste En estos cuentos Que es La relación mía Con la lluvia Parece que la lluvia Aparece siempre Con mucha frecuencia Y este Y no sé Es Agua que corre ¿No? Son aguas Lágrimas Mares O sea No sé La lluvia Lo que me trae el agua A mí ¿No? En esta forma particular Bueno Pero no es El agua solo ¿No? Porque el agua Es una cosa Es la lluvia Es la lluvia El llover ¿No? Que tienes un libro ¿No? Que están ahí Sí Cuando está Por llover Y después Vienen las lágrimas Y la lluvia ¿No? A ponerse En sus ojos secos Dice Ahí la lluvia Trae la lágrima Y empaña La mirada Y después Este Me acordaba De una película También Que filmamos Que se llama Infidelidad Entre 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 signos De interrogación ¿No? Donde Si la infidelidad Tiene que ser Este Penada por la ley O si la infidelidad Es una cuestión Del deseo Que hay que poder Reconocer También ¿No? Por eso No fue mi traición Fue el amor Fue el amor La traición Del amor Bueno La traición ¿No? Ese movimiento De donde cambio De objeto De donde ¿No? No, pero yo tengo entendido Pero que la traición Tiene que ver con uno No tanto con el otro Si Con uno Y bueno Pero ella ahí también ¿No? Se siente sorprendida Y ya es como una cosa Que tampoco le pasó Que no tenía Registro De eso ¿Si? Digo Que son encuentros Y desencuentros En la vida Te entregás al encuentro Y tenés una historia Te entregás Al desencuentro Y tenés Tendrás otra historia Pero ¿No? ¿Qué me decías De la lluvia ahí? No Que estaba Recomponiendo Ese libro Pero Que pensaba De la traición Y la infidelidad ¿No? Porque Cuando hablamos De infidelidad Es como si El otro Nos perteneciese Porque si Voy a ser infiel Y además La infidelidad Es Siempre se piensa Desde lo sexual Es decir Te echas un polvo Con otro Y ya es una infidelidad ¿No? Es decir Que si tú vas a tomar Un café O a cenar Con un amigo Eso no es infidelidad Es solamente A nivel sexual Lo que se llama Infidelidad Es decir Que si uno está En pareja La sexualidad Del otro Me pertenece Pero siempre Hay una respuesta Del otro ¿No? Porque Ella se acuesta Con otro Pero hay que ver Que es lo que ¿Cuál es la respuesta ¿Cuál es la respuesta De él? Para que sea Infidelidad O sea una cosa Más del deseo Está el otro Ahí ¿No? Sí, bueno Pero que ahí Vemos en la película Infidelidad de menaza ¿No? Que está en YouTube Que se puede ver Ahí se ve que la infidelidad De ella Tiene que ver Con esos dos hombres ¿No? Que realmente Es un menaza Troyes ¿No? Pero aunque Cada uno Porque Hay el amante Que tiene que ver Con los dos ¿No? O con uno Ella tiene que ver Porque lo hace para él Claro Lo hace para él Y el amante También lo hace para él Y el otro Que se supone Que no ha participado ¿No? Se lo hacen saber Lo comparten Lo pueden hablar Es un juego del deseo Porque no solamente Es ella la que desea Sino que él también A veces la desea infiel Claro Para verla Una verdadera mujer Claro Más allá de mí Ajá ¿Ves? Pero ¿Por qué se llama infiel? ¿Por qué mantenemos Esa palabra? Porque no encontramos Otra me parece ¿No? Habría que encontrar Otra palabra ¿No? Es que fiel Fiel Es como Sí Suena un acorrado Es una imposición De Es una imposición Es una ideología Ahí de fidelidad De Sí El sistema impone Esa cosa de fidelidad Cuando el hombre Es otra cosa ¿No? Sí La mujer también Perdón Digo que Porque el hombre La infidelidad del hombre Socialmente es aceptada Pero ¿No? Pero que en la mujer También existe Incluso está muy bien ¿No? Lo que acabas de decir Que a veces él Para desearla La quiere pensar Como infiel Y sí Y ella también Y ella también A veces Claro Por supuesto Para reconocer Que Claro Que otras mujeres Hicieron a ese hombre Y eso ya es un amor Muy bondadoso Y que el hombre Con el cual estoy Es deseado Por otras mujeres Entonces esa vida Lo hicieron a él Como un hombre Claro Fue con otras No fue conmigo No nació conmigo Y fue Yo fui la única Fueron otros Ajá Y yo creo que ahí Eso es ¿No? El tratamiento Que Lo que trata El cuento De esa otra cosa Que funciona No solamente El amor Sino que también El deseo Y al deseo No le atrapa nadie La herida es esa ¿No? La herida es de que Ahí el objeto No hay objeto Del deseo No Es oscuro Decía Berman ¿No? Entonces Viste El deseo El objeto Puede ser variable Para el deseo Puede ser otro objeto Ese cambio de objeto Pero es mi humanidad Eso No es la infidelidad Es que yo me traiciono A mí misma Pero yo No es desde Desde el yo Eso Eso me traiciona Eso me sorprende Eso me mete En otro carril Donde yo No tenía intenciones ¿Eh? De entrar en eso Pero fui capturada ahí Fui capturada Bueno, conscientemente No tenía intenciones Después ¿No? Que igual Algún trabajo He hecho Para llegar hasta ahí Perdón Me repito Otra vez Caminando Dos tiros Es difícil de entender La última que dijiste Porque yo no realizo Ningún trabajo Para llegar ahí Me acontece Si no Anulás la sorpresa Bueno, pero Yo digo La sorpresa La sorpresa de lo que la vida Te pone delante Sí, pero que es una Es una construcción del sujeto Perdón Pero es una construcción del sujeto Aunque después se deje sorprender Como cuando escribes tu cuento Haces el trabajo Y lo tienes terminado Y le decís Mira Pero hay un resultado De un trabajo Claro Eso es lo que te digo Es una escritura inédita No hay la voluntad No, por supuesto Es inédito Es decir Las historias de la vida Son inéditas también Sí No es que yo me proponga A ligar con este tipo ¿Qué sé yo? A veces me acontece Y estoy metida En una escena Que me Que yo me quedo Como fuera de la escena Es una obscenidad Para mí Y sin embargo Me meto O soy capturada Porque me meto Ya hay una voluntad ¿No? Ya es como un propósito Me meto Me quiero meter No me quiero meter No, no, no Es una captura Como un No sé Dónde estamos ahí Porque me parece Que decimos lo mismo Claro Que conscientemente No hay un plan De dejar de amar a este Y de amar al otro Eso no se puede No No es así Pero inconscientemente Hay algún trabajo Que se ha hecho Para que la libido Se pueda deslizar un poco Y que tenga el libido Disponible Digo yo Para meterse en otro lugar O qué sé yo No sé cómo es Sí ¿No? Porque dice Claro El deseo No importa el objeto Esto puede cambiar Pero puede Bueno Vamos a hacer Pero a mí me parece Que el acento Es ese El que había mencionado A través de la herida ¿No? Que el otro Me vea a mí En mi insuficiencia Porque soy llevada Y yo ver al otro En su insuficiencia ¿No? Que seamos dos heridos Hay dos Este Dos mutilados Porque decías que al principio Están tan juntos Que parece como Un ser perfecto Claro Ajá Hasta que ocurre esto ¿No? Ajá Ok, ok O lo dejas desear O lo dejas desear O no sé O pasás a ser Del amante Un familiar Ajá ¿No? Que lo tengo Tengo mamá Tengo papá Tengo marido Tengo amante Pero viste ¿Qué se tiene? Al otro no se lo puede tener No se lo puede tener ¿Por qué? Porque el otro Es un deseo Que anda por ahí Bueno Pero a uno tampoco Se puede tenerlo Después hay convenciones útiles Como dice un poema Por ahí Es un poema que te gusta Sí Es un poema que te gusta Sí Hay convenciones Que son útiles Sí Pero esa es otra historia Esa es otra historia No es la historia De los amantes Esa es una historia Otra de ¿No? De utilidad Convenciones útiles Pero no es la vida De la moda De los amantes ¿No? Bueno ¿Leemos algo? Bueno Otra vez Caminando De Cuando está por llover Los pájaros No vuelan Dos tiros En el corazón Uno En el ventrilo Ventrículo Izquierdo Y otro En el derecho Para que no queden dudas El suicidio Estaba consumado El tumulto De la gente Que empecinadamente Seguía atropellándome Como si mi cuerpo No tuviese espesor Y peso Me daban la noticia De que lo peor En realidad No había sucedido Sin cuerpo Volé por el viento De la tarde Que arremolinaba Las primeras hojas Secas De un marzo Violentado Por la costumbre De tener Que repetirse Todos los años Me vino a la cabeza El ruido De mis pasos Sobre las vereras Desparejas Siempre Ellas también Con algún daño Corporal Como si fuesen Cuerpos transitados Hasta el cansancio Cuerpos Por el suelo Sin ningún valor Como si mi cuerpo Y el cuerpo De ellas Se hubiesen unido Desde hace muchos años Soportando Mi trajinar A veces trágico Como el de este día De hoy Con el que no terminaba De ponerme de acuerdo Las prostitutas Se paseaban Soberbias Por mis alrededores Y compartían Su pan Con la vieja Clocharde Tirada en el umbral De mármol Negro Pidiendo Y pidiendo Con el empecinamiento Del que está convencido Que no recibirá Y que no tiene Ninguna importancia Que lo escuchen Eran ellas Los dos fantasmas Que me habían Acompañado Toda la vida Y que asomaban De vez en cuando Cada vez Que yo me suicidaba En la vía pública Cuando me parí Tenía 14 años Y los genitales En la mano Andaba todo el día Por la calle Hablando De lo que no había Escuchado nunca Inventaba Y planeaba Historias Que en realidad Veía para otros Como si me hubiesen Dado para entretejer Una larga historia De amor Me disfrazaba Con una pluma En la cabeza Pieles en el cuello Un vestido Enjaezado Porque sí Porque me gustaba La palabra Con una cola Para arrastrar Y un pedazo De pan duro En una mano Siempre era por la tarde Venían los caminantes A saludarme Con cortesía Yo hacía una inclinación Padre y madre Se arrastraban A mi costado Eran mis fundadores Uno de mi locura El otro de mi genialidad Yo no hacía reproches Y aceptaba Él me tocaría el hombro Para mostrarme Un negativo En blanco y negro Gastado por el tiempo Y me haría llorar Recuerdo Recuerdos Había un pacho De mi casa Con baldosas Dispuestas De una forma Que dibujaban Estrellas De ocho puntas Creo Y flor de lis Me entretenía Verlas formarse Y agruparse Como surgiendo De un caleidoscopio En colores violentas Blanco y amarillos Me gustaba verlas Pero en verdad En la que me detenía Siempre Era en una Que estaba colocada Con error Puesta al revés Y que no formaba nada Sino una discordancia En ella Me reunía Con mi padre Buscando los tesoros Escondidos Y secretos Donde fabulaba Sus fábulas Me encontraba Con él En los atardeceres Grises Cuando no quedaba Nada más Que recorrer Una y otra vez El largo pasillo Cortado De tanto en tanto Por pequeños Silencios Impenetrables Todo era el asombro Y no sé por qué Recuerdo Pequeñas propiedades De un cajón O de una puerta Que se abría Ante mis ojos Siempre De una manera Inesperada Para mostrarme El tumultuoso Desorden De mi madre El estuporoso Desorden Que siempre Caía sobre mí Intentando Acostumbrarme A lo que no había Imaginado nunca Y todo era brillante Y todo era alboroso Padre También fue aquella vez Como la casa Y lloré llorando Por mí Ante su muerte Mientras Recuerdo Una pequeña sorpresa De mi cara Al verlo venir Barranca abajo Tan cargado Siempre Tan inesperado Siempre Tan alegre Y cariñoso En esa caricia Que hoy Me acaricio Y en ese beso Que me dio Porque salí A buscarlo Por la calle Extraño Me digo Y me pregunto Por aquella época Y el fracaso De mi memoria Hacíamos la vida juntos La misma casa La misma gente Los mismos gritos De terror Las mismas risas Tengo la edad Donde lo que cuento No es lo que cuento Y sigo caminando Baleado el corazón En busca De esta incierta vida Que no se detendrá A pesar de que yo Intente recordar Lo que no recuerdo ¿Quién era yo En frente A tantos descubrimientos? ¿Quién era yo Sorprendida Con tanta indecisión? ¿Con tanto Tambaleo En la cabeza? ¿Con tanta flacura? Y debilidad En mi cuerpo ¿Quién fui yo? Y a veces No tengo palabras Para responderme Y me pierdo En largos silencios De los que despierto A tiros En el corazón Tiros de a dos Para que no queden dudas Por las tardes En marzo Que no dejarán De repetirse nunca Que estarán Como estuvieron Hoy Después de mi suicidio Que estarán Siempre Más allá de mí Soportando Mi pequeño final Mi fin del mundo Es un cuentito ¿No? Es un cuentito Que tiene 20 años Ajá Más de 20 años 22 años ¿No? Digo Para ver ahí La diferencia ¿No? De la De la lectora Y de la escritora ¿No? Que se ha hecho ahí ¿No? Hay una gran diferencia Hay una gran diferencia Hay una gran diferencia Sí Pero después hay otra Está bien Esa historia Está muy bien ¿No? Que ya había Estaba Estaba ya preparando Digamos Que no La variabilidad También ¿No? ¿Quién soy yo ahí? ¿Y quién soy en este cuento de hoy? Soy dos Dos diferentes ¿No? Va Un cuento Que bueno Todos los cuentos Son diferentes ¿No? Pero hay una cosa ¿No? Versátil Y una manera Que favorece La escritura Favorece Esa manera De cambiar Y mostrarse otra ¿No? Esa posibilidad Dices Que es como Más fácil Dentro de la escritura Que en la vida misma Sí 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 Claro Pero me llamaba la atención De decir Que No Porque la autora Ha desaparecido Ya no existe Ni la de este Ni la de esta ¿No? No sé No sé Ni si ha existido ¿No? Pero es una materia Es la materia Que uno trae ¿No? Es el resultado De un trabajo Y además Las imágenes Corresponden A un imaginario mío Que tú no puedes capturar Porque yo te podría explicar En qué circunstancias Y qué fue lo que me disparó Sí 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 Eso es mío No Claro No te lo doy Te doy el cuento Claro Claro Bueno Pero lo otro Serían recuerdos ¿No? No lo das Porque serían De otro De otro orden Sí Porque no vale la pena Tampoco ¿No? En el sentido De que encubren algo Encubren A lo mejor Esta escritura Los recuerdos ¿No? Claro Claro Ajá Sí 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 Bueno Interesante Bueno Muy bien Muchas gracias Norma Y seguimos la próxima semana Entonces Adiós Hasta luego Chao Chao Ch특 Chao Chao Gracias por ver el video.